El Senado de Estados Unidos aprobó la propuesta de ley conocida como la protección de la luz solar. Encabezada por el senador Marco Rubio y con apoyo bipartidista, la propuesta S623 busca que el horario de verano sea permanente, evitando la necesidad de cambiar la hora dos veces al año. Me afectó bastante, todavía es hora que traigo sueños, desde el domingo que se cambió el horario, me desperté, ahora que es martes y todavía ando como de caída, hasta dice mi esposo, pues algo te veo rara. Y como esta señora hay muchos, y es que según la psicóloga Mariali González. Cualquier cambio genera confusión y es difícil para el ser humano adaptarse a un cambio. Para entender este tema es importante saber que el horario de verano ayuda a mantener las horas de luz en coordinación con las horas en las que la mayoría de las personas están activas. Los defensores aseguran que esto ahorra energía, ya que en los meses de primavera y verano, personas están afuera más tiempo y no usan la energía en su hogar. Lo que sí es un hecho, es que este cambio al parecer puede ser bueno psicológicamente. El sol ayuda en términos generales para los animales y para los seres humanos también, para un buen estado de ánimo. Entonces, creo que nos ayuda psicológicamente el pensar que tenemos un día más largo y también con más luz. Y es que según la experta, entre más horas con luz solar, es menos probable que alguien se sienta triste o deprimido. Además de esto, hoy consulté con una economista y le pregunté si este cambio podría afectar o beneficiar. Por medio de un comunicado, ella me dijo que no cree que haya impacto económico alguno, pero que en octubre, cuando empiece a oscurecer, tal vez nos arrepintamos de la decisión. Gracias. 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 Gracias.